El Pistón Quiero que me veas así, cara de no haber dormido, pero desilacheado, bien desnudo, sin frío, sin la palabra precisa, sin misteriosas miradas. Quiero que me veas así, cara de no haber dormido. Están rebando las calles, mansos murmullos de agua. Primeras horas de ayer, primeras de mañana. Quiero que te vayas así, al amo alto de plata. Tifres de cementerio y un guía de piñama. Sin compromisas fingidos y un adiós sobre mi almohada. Quiero que así te vayas en madrugada. Cierra la puerta, despacio baja, crujiendo mi escalera. Sube la tuya en silencio, que otra mujer te espera. Quiero que me recuerdes entre divinas, divinas, secretos desverrados, sin cuerdas, sin cadenas. Como una sombra jugada, que no sea dulce ni amarga. Quiero que me recuerdes entre madrugada. De madrugada.